Y también encontramos en ocasiones como la de hoy cuestiones que ahondan en otro tema que preocupa al ser humano que le obsesiona y es la búsqueda de la felicidad. El invento que ahora les vamos a contar no la busca por nosotros, pero sí es capaz de medirla. María José Sorribas, ¿cómo lo hacen? Buenos días. Buenos días, pues se consigue gracias a una aplicación para el móvil que ha ideado un grupo de investigadores de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Con nosotros está uno de ellos, Óscar Díaz, buenos días. María José, buenos días. Bueno, supongo que esta aplicación para el móvil ya la habréis probado. ¿Cuáles son los resultados que han dado en vosotros? Pues generalmente el nivel de felicidad que mide está entre un 25 y un 75%. Parece un resultado un tanto sorprendente, pero es que desde un punto de vista científico podemos entender, hay bastante consenso sobre esto, la felicidad de tres formas diferentes. En un primer término podemos entender la felicidad como momentos de felicidad asociada a emociones, ante circunstancias que nos pasan en la vida, de repente nos parecen, por ejemplo, muy placenteras o nos provocan alegría. No las pensamos mucho y eso nos provoca un estado interior, ¿no? Ese es un tipo de felicidad. Otro tipo de felicidad es el que tiene que ver con el juicio que hacemos de nuestros propios sentimientos, ¿no? Y los propios sentimientos que tenemos, ¿no? Entonces eso configura que hagamos un balance de cómo nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Y decidamos si somos más felices o menos felices, ¿no? Que esto es muy importante porque quiere decir que nuestra interpretación de las cosas incide enormemente en cómo de satisfechos o insatisfechos nos sentimos. Ahí hay mucho campo de trabajo. Y luego un tercer nivel de felicidad tendría que ver el que podemos entender como realización de nuestro potencial interior, en mayor o menor medida, ¿no? Es una felicidad más estable, que depende menos de las circunstancias externas, ¿no? Y digamos que se relaciona con un estado de armonía interior. La herramienta intenta medir este estado. Entonces es una herramienta ambiciosa, lógicamente. Un 25% quiere decir que igual tienes muchas emociones positivas, te encuentras razonablemente satisfecho, pero tu estabilidad en cuanto a felicidad se refiere, pues no es tan alta como pudiera ser. Esta herramienta de la que hablas, ¿la podemos tener ya en nuestro móvil? ¿Cómo conseguirla? Sí, se puede descargar en cualquier iPhone y también se puede descargar en móviles que vayan soportados con Android. No en todos, por restricciones de la compatibilidad, pero en muchos, ¿no? El nombre es Happy Up, que es H-A-P-P-Y-U-P, todo junto, y simplemente es bajársela y cumplir el cuestionario. Cuando termines de cumplir el cuestionario, ¿qué te propone? Te saldrá un nivel de felicidad en porcentaje. Si tu nivel de felicidad está por debajo del 80%, te propondrá entrenamientos para que lo mejores. Y, Óscar, ¿por qué habéis pensado en una aplicación de este tipo, una aplicación para medir la felicidad? El grupo de investigación se centra en impulsar la felicidad a las organizaciones. Entonces, dentro del marco de la Cátedra Simpli, en el que se desarrolló esta herramienta, buscamos también tener alguna forma útiles que nos permitan evaluar esta felicidad en estos públicos de las organizaciones. Lo que revisamos por alguna u otra razón no nos convenció y al final decidimos desarrollar una aplicación específica en la que también ha intervenido la parte técnica la Fundación Iversidis y también han colaborado alumnos de la Universidad San Jorge, concretamente el grado de publicidad, en el naming, en la determinación del nombre. Bueno, pues muchas gracias por explicarnos esta aplicación que mide la felicidad. Nosotros nos quedamos aquí un ratito más porque vamos a medir la nuestra. Gracias María José, pues ya nos contaréis qué resultados dan y cómo podemos medir la nuestra. Y si ustedes nos quieren hablar sobre la felicidad, sobre lo que creen que es la felicidad, lo pueden hacer a través de Twitter porque les recordamos que estamos en esta red social con el hashtag Almohadilla BD Aragón. En busca de la felicidad, algo tan antiguo como la existencia del hombre, ¿verdad? Más ahora no solamente es cuestión de buscarla, sino de medir hasta qué grado somos felices. Sí, a mí desde luego me parece una aplicación fantástica porque ya era hora que el conocimiento, en vez de dedicarse a las maldades a las que se están dedicando las tecnologías y las redes sociales y estas cosas a vulnerar continuamente la ley, se dedique a la búsqueda, a la felicidad. A mí me parece algo muy positivo. Yo creo que hay que ser, también contribuye a todo, contribuye incluso al ser más productivos, a todo contribuye la felicidad. Hay que intentarlo. Nos han contado que con esa aplicación lo que miden es la satisfacción y también la armonía interior que tenemos. Bueno, yo soy estético con eso. La verdad es que no me convence un pelo. Me parece muy bien que se busquen toda la fórmula para que se vea la felicidad. ¿No crees que se pueda medir así con el móvil? No, la felicidad no se mide, a mi juicio no se mide. La felicidad se siente y se transmite. La felicidad es muy proteiforme, muy cambiante. Y dudo que un ordenador y que un teléfono móvil mida la felicidad. Pero bueno, me parece muy bien. Si eso contribuye a ser más felices, como decía Javier, pero yo no voy a poner en el móvil ningún instrumento de esos para que me mida la felicidad. De verdad, porque no creo en eso. Pero Juan, es mejor que se dedique a eso que a hackear un genio que se dedique a eso. La felicidad la produce en los acontecimientos que hemos comentado antes, no el móvil, a mi juicio. En vez de eso, en vez de espiar a Ángela Merkel y a Rajoy, a Rajoy, te parece un poco friki, en definitiva. Sí, sí.